¡Hola, Skipper! ¡Hola, Jessica! Veo que también has venido a limpiar. Sí, no me lo perdería. Yo tampoco, ni se me ocurriría. No, se hace un poco pesado, pero vale la pena. No, a mí no se me hace nada pesado. Yo lo veo como un cambio de imagen divertido. Eso quería decir. Divertido, no pesado. Vamos a ver, ¿quién no adora la playa? Nadie más que yo. Bueno, a mí la playa me gusta mucho. No más que a mí. No es una competición. Claro que no. ¡Hola, Skipper! ¿Cómo va la limpieza? ¿Has visto algo raro por ahí? ¡Jessica está aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Dice que adora la playa más que yo. Y luego prácticamente me ha desafiado a ver quién limpia más. Uy, está pasando lo mismo que en la venta de pasteles. Y aquello no acabó nada bien. Sus muffins eran comprados, ¿vale? Siempre os estáis picando la una a la otra. ¡Ella se pica mucho más que yo! ¡Oh, vale! Ya veo por dónde vas. Skipper, céntrate. Hoy lo que importa es la playa, no tu rifirrafe con Jessica. De acuerdo. Me centraré en la playa y no entraré al trapo. Así me gusta. Te llamo luego. ¡Adiós!